¿Por qué este concurso le llama Miss Universo? Porque hay que irse todo el mundo y escogiendo la que está más buena. ¿Tú más? Vale, vale, no discutáis, que no es ninguna tontería, Dani. ¿Quién os asegura que esa mujer es la más bonita del universo? A lo mejor en una galaxia extranjera hay una extraterrestre que está mucho más buena. Anda, papá, tú lo flipas. Respeto a tu padre. ¿Qué estáis viendo? Miss Universo. Miss Universo. Vaya, vaya. Estaba haciendo zapping. Claro. Y por casualidad han aparecido un montón de tías medio desnudas desfilando, ¿no? Natalia, los concursos de belleza no son lo que eran, ¿eh? No se centran solo en el físico. Ahora tienen muy en cuenta sus actitudes intelectuales. Miss Australia toca el ukelele. Pero Miss Alemania es nuestra favorita porque tiene los airbags más grandes. ¿Los airbags más grandes? Lo ha dicho papá. Bueno, he sido yo, es una tontería de las mías, ¿sabes? Es que es como los coches, ¿eh? Como es alemana, airbag, seguridad. ¿Qué tarde se nos ha hecho, hijo? ¡Jopapa! ¿Cómo que jopapa? ¿Crees que te vamos a dejar ver esto? ¿Y luego qué? ¿Te compramos el Playboy? Mamá tiene razón, hijo. ¿Qué es un Playboy? Nada. ¿Qué pasa? Estábamos viendo Miss Universo. Mamá se ha enfadado. Pues menos mal que no te lo dije. ¿Decirme qué? Ah, nada, no importa. ¿Alex? Bueno, ¿te acuerdas cuando el colegio organizó el Día del Aire Libre con los padres? Hace tres años o así, cuando fuimos al pantano. Sí, pues entre todas las madres de la ESO, los de mi clase te eligieron Miss Bikini. ¿Miss Bikini? ¡Wow! ¿Miss Bikini a mí? Ya, ya, ya lo sé, yo me cabré, pero... Es que yo sé que es denigrante, ¿verdad? Para una mujer con tus actitudes intelectuales ser elegida Miss Bikini de la ESO. Y además tú no tocas el ukelele. Pues eso son cosas de adolescentes que tienen las hormonas disparadas, no tiene importancia. Ya. ¿Miss Bikini? Pues tiene gracia. Bueno, yo me voy a dormir que estoy muerta. Y vosotros no tardéis demasiado. No te preocupes que yo les controlo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Los airbags de Miss Alemania. Miss Bikini de la ESO. ¡Hijo, eres un monstruo! Mira, mira, mira. Hijo, eres un monstruo de 19 añitos y... ¡Hijo, eres un monstruo de 1900 mówi! ¡Hijo, eres un monstruo! ¡Hijo, eres un monstruo! ¡Alex! ¡Alex! ¡Deprisa, ven a ver esto! Todavía no sé si funciona, ¿eh? Pero ya verás. ¿Qué es ese trasto? El Comodores 64, hijo. Lo acabo de encontrar haciendo limpieza en el garaje. Pero eso no era una discoteca de tu época. No, hombre, no. Eso es el Estudio 54. Esto... Esto es uno de los primeros ordenadores que ha habido. El Comodores, ¿eh? De cuando yo tenía tu edad. Siéntate, venga. ¿Y lo vas a tirar? ¿Cómo lo voy a tirar, hombre? Si esto es una maravilla. Siéntate y mira. Venga. Toma. Toma. Guay, ¿eh? Sí, bueno. Pero espera a que empiece el juego. ¡Séntenos! Este es el juego. Sí, pero espera a que empiece. No, porque ya ha empezado, Alex. Atento, hombre. Dos barras y un punto blanco. Claro. Este es el ping-pong. Este juego es súper adictivo. Esto es la caña. Porque es un juego de mucha precisión, ¿sabes? De mucha pasión también. Es un juego de muñeca. Es un juego también... De mierda. Papá, es un juego de mierda. Hay que tener mucha imaginación para poder ver ahí las palas o la pelota o la mesa. ¡Oh, guau! Es impresionante. ¡Qué gráficos! Parece que la bola nos va a dar en la cara. Vale que los gráficos no son la leche. Pero a ti no te parece un poquito... ¡Chachi! ¡Chachi! Vale, quiero decir guay, pero es que antes se decía... ¡Chachi! ¡Chachi piruli! Se decía chachi piruli. ¿Qué hacéis? ¡El ping-pong! ¿Pero de dónde lo has sacado? Pero si era buenísima. Hombre. Me podía pasar horas y horas jugando. ¿Una partidita? Bueno, me tocará a Alex, ¿no? No, 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 que va. Te cedo mi turno. Bueno, es que no sabes lo que te pierdes. Venga, dale. Voy, ¿eh? Velocidad full, ¿eh? Tira, tira. Empiezo. Sacas tú, ¿eh? Va. Ahí lo tienes. Cuéntate con efecto, ¿eh? ¡Toma! La verdad es que os debo una disculpa. ¿Qué? Mola, ¿eh? Saco, ¿eh? No, lo digo por haberme metido con vosotros por no saber usar el móvil. Ya tiene bastante que sepáis descolgarlo. ¿Puedo cambiar un momento? Marta, va a empezar el partido. Que sí, que sí, que solo es un momento, hombre. Que no pasa nada. Que para ver una cosita. Bueno, pero un minuto, ¿eh? No, menos. Que para una vez que tengo la tele... Que sí, que sí, que sí, que es un segundo. ¡Hala, qué fuerte! ¡Jorge Alfredo con mi nerdo a la secretaria! ¡Uy, uy, uy! Bueno, ya, ¿no? Ya sé que sí. Marta, por favor, el partido. ¡Ay, qué vale! ¡Hala, qué fuerte! ¿Por qué se han liado estos dos? Están a puntito, a puntito. Oye, 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 oye. Vamos a ver, en esta casa se ve el fútbol. Así que haced el favor de cambiar de canal. Vale, he cambiado. Darme el mando a la una. Darme el mando a los dos. Me voy a enfadar mucho con vosotras. Silvia, mira qué están haciendo tus hijas. ¡Ay, pa! ¿Cómo no me habéis avisado? No me digáis que se ha liado. ¡Están a punto! Oye, por favor, ¿queréis darme el mando que estaba viendo el partido? Ay, pero ¿qué más te da? Si el partido se puede ver otro día, yo qué sé, con solo saber quién ha ganado. Pero esto es injusto, estaba yo primero. ¡Shh! En fin. Alberto, el teléfono, cógelo. ¡Y aquí está el radio!